La Fundación Dos Mundos y Naciones Unidas convocaron por segunda vez el concurso de reportaje en fotografía sobre derechos humanos. La niñez, el medio ambiente y la trata de personas son algunos de los temas calificados. Estos son los trabajos ganadores. Imágenes y realidades. Las imágenes algunas veces traducen la realidad, otras veces la convierten en poesía y la transforman. Los medios de comunicación siempre están impregnados de ellas. Unas testimoniales, otras inventadas, pero siempre imágenes que cuentan historias, situaciones y problemáticas. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fundación Dos Mundos convocaron un concurso de reportaje gráfico que narra la historia actual de Colombia. Busca a través de las imágenes gráficas dimensionar ese otro impacto que tienen los hechos de violencia y que tiene la dificultad de amplios sectores de la población colombiana para acceder a un ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Por medio de la fotografía, la Fundación Dos Mundos comenzó un proceso que ahora tiene su segunda edición y que valora los testimonios gráficos de fotoperiodistas del país y el mundo, llamado en esta oportunidad Colombia. Imágenes y realidades. A través de la fotografía lo obvio es encontrar cómo se violan los derechos humanos o cómo muchas veces se violan los derechos humanos. o cómo suceden cosas que no deberían suceder. Es decir, la fotografía se vuelve el testigo fundamental para denunciar situaciones de violación de los derechos humanos. Las imágenes que captaron los reporteros gráficos a través de sus lentes son excusas, son pretextos para que podamos alrededor de la observación de una exposición, de una publicación, convocar a reflexiones de otro orden que llaman la atención sobre las posturas que tendría que asumir la sociedad colombiana alrededor de los hechos que, asociados a un conflicto que es social, que es político, que también es armado, constituyen barreras muy contundentes para un ejercicio civil de los derechos humanos. La fotografía, protagonista principal de la convocatoria, se paseó por toda Colombia, extrayendo historias a la gente y consignando a partes de la realidad. Lo que uno ve en el concurso y lo que premiamos, pues es lo que más atrae también la visión de los fotógrafos y es los hechos en donde obviamente se está actuando de una forma violatoria de los derechos humanos. Esta convocatoria, acogida por más de 100 reporteros del país y el mundo, está sustentada con más de mil fotografías y un sinnúmero de situaciones que honran a sus creadores. La aspiración más elevada del hombre es el aprendimiento del mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Me queda una sensación de mucha tristeza y lo repito, no es solo por los muertos, sino por los vivos. Los vivos están pasando, o sea, los vivos que tienen la pérdida de un ser querido pasan por una situación muy, muy dura, o sea, muy dura, afectiva, de muchas soledades. Ahora pienso que tal vez solo con ojos de poeta se puede ver el humanismo que se esconde detrás de las tragedias que atribuían al país. Obturar las fotos siempre es muchísimo más emotivo porque es descubrir una realidad que intuyes pero que sientes muy lejana. Pienso que estas fotos más que remitirse al conflicto colombiano son una manifestación de cómo el ser humano puede llegar a cosas tan degradantes, ¿no? Llegar a tratar a personas que todavía no están formadas de una manera brutal. Fue hecho en medio de disparos, que ellos los entrenan continuamente disparándole los fusiles muy cerca y serán disparos por todo lado y todo eso sumado, sí, un momento donde sí me dio miedo. Las imágenes, fuertes testimonios de un país que atraviesa un momento histórico hostil y sangriento, pasan a la posteridad como los documentos de la infamia de la guerra. Es tiempo de mirar a Colombia con otros ojos, de contar otras historias. Fotografiar las cosas positivas, eso no quiere decir marginarse de la realidad. Uno cree que comprometerse como fotógrafo con la realidad no necesariamente quiere decir ir a buscar dónde está el desastre, dónde está la miseria, dónde está el horror, dónde está la tragedia, ¿no? Sino también la otra cara es parte de lo que estamos viviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!